Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca los detalles, qué es lo que ha ocurrido durante la gestión 2018, cuál es la ayuda que todas aquellas familias han recibido a consecuencia de las inclemencias del tiempo que se han perdido varios cultivos. Apenas estamos iniciando este 2019, pero también se han registrado familias afectadas. Sin ir más lejos en Chukisaca, aproximadamente serían 500 las familias afectadas a consecuencia de las inclemencias del tiempo. ¿Cuál es la ayuda que se está recibiendo por parte del INSA? Pues lo estaremos conociendo a continuación. Para ello quiero presentar a Cristian Aliaga, director de estudios a Productos de Riesgo del INSA que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos. Es un gusto que nuevamente nos esté acompañando. Y antes que nada, que sea un exitoso 2019. Muchas gracias, Lorena. El gusto es mío. De similar situación, pues desearte todo lo mejor, éxitos y mucha prosperidad para esta nueva gestión. Igual a la distinguida teleaudiencia que sigue el programa, pues desearle todo lo mejor y miles de bendiciones. Es importante que la población conozca de qué manera se viene trabajando para poder prevenir, además. Una evaluación del 2018. Bien, Lorena, a ver, es importante mencionar y recordar a los amigos que nos ven que el Instituto del Seguro Agrario es una institución que está bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y que viene accionando ya en el país a partir de la promulgación de la ley 144. Entonces, hemos focalizado y hemos empezado hace seis años esta importante política implementando una primera modalidad de seguro que está orientada fundamentalmente a la agricultura familiar y atender a municipios con mayor línea de pobreza. En este sentido, el año pasado hemos llegado a registrar a 121 municipios que han sido parte de esta importante política, parte de lo que es el Seguro Agrario Universal Pachamama orientada a la agricultura familiar. En esa oportunidad se registraron más de 128 mil hermanos productores, hermanos y hermanas, es importante mencionar aquello, y los cuales suscribieron 254 mil hectáreas para proteger. O sea, ellos cultivaron, sembraron 254 mil hectáreas, las cuales fueron protegidas por lo que es el Seguro Agrario Universal Pachamama. El resultado de esta situación nos han hecho llegar aproximadamente 400 avisos de siniestro el año pasado. La campaña agrícola 2017-2018. En esa oportunidad nos han reportado aproximadamente cerca a 100 mil hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que tú tenías aseguradas 254 mil hectáreas, de las cuales 100 mil aproximadamente te estaban diciendo que estaban afectadas. Es importante mencionar que luego de un trabajo de evaluación en campo, que se lleva adelante de manera coordinada junto con autoridades municipales y autoridades comunales, se logró advertir que fueron realmente afectadas en un mayor al 60% de su productividad, los diferentes cultivos con seguro agrario, 19 mil hectáreas. De las cuales, ¿esto qué implica? Que el gobierno nacional debió desplazar recursos por 19 millones de bolivianos. Hemos ido indemnizando el año pasado en actos públicos acompañados de nuestras autoridades nacionales. Recuerdo en Huacaya, por ejemplo, estuvo el hermano presidente indemnizando más de un millón de bolivianos a personas que habían sido afectadas precisamente por una inundación y se había afectado el maíz. Estuvo también nuestro hermano ministro, el doctor César Cocarico, también acompañando a diferentes pagos, pagos que son transparentes, pagos que son públicos, donde se vienen a indemnizar a más de 26 mil 974 hermanos y hermanas productores. ¿Con cuánto? En promedio con más de mil bolivianos. Bueno, en promedio con 800 bolivianos a cada hermano productor. Esta indemnización es de gran ayuda, es un aporte muy importante a las familias que viven de los cultivos. Desde que se ha implementado este seguro agrario para poder indemnizar en caso de pérdidas, ya sea por sequías, por lluvia, por heladas, entre diferentes factores. Desde que se ha implementado hasta la pasada gestión, que en este momento estamos haciendo una evaluación, se ha logrado cubrir un mayor porcentaje, ha disminuido la cantidad de familias afectadas, ha aumentado las diferentes hectáreas para que puedan ser indemnizadas en caso de que exista alguna pérdida por este tipo de riesgos. Bueno, es importante mencionar que cuando existen, actualmente el seguro trabaja con cuatro riesgos climáticos. Inundación, sequía, granizada y heladas. Particularmente el año pasado hemos tenido presencia de heladas, granizadas e inundaciones. Estos tres eventos son los que más han sido afectados y por los cuales el Instituto del Seguro Agrario ha ido indemnizando. Sin embargo, es menester indicar que cuando realmente azota la sequía, azota realmente y golpea duramente a la producción. Es así que, por ejemplo, hace dos años atrás, tú recordarás, teníamos el fenómeno del niño o la niña, que venía la sequía muy fuerte en muchas regiones en el país. Y es donde hemos llegado a indemnizar una enorme cantidad de recursos. Son más o menos 32 millones de bolivianos que han sido indemnizados. Pero normalmente cuando tenemos años húmedos, la tendencia es a estar por los 20 millones de bolivianos que venimos indemnizando. Más, un poco más, un poco menos. Aquí tengo un récord histórico. Mira, del 2011 que venimos implementando la campaña del Seguro Agrario, un primer año hemos indemnizado 7.6 millones de bolivianos, un segundo año 18.1 millones de bolivianos, una tercera campaña agrícola 6.5. Aquí tuvimos presencia fundamentalmente de granizadas. En 2015. En 2015, la campaña agrícola o la gestión 2016, que es lo que ya tenemos el fenómeno que te comentaba, que fundamentalmente es la sequía, hemos llegado a indemnizar más de 32 millones de bolivianos. La gestión 2017 hemos estado con 24.6, ahí teníamos algunas inundaciones muy fuertes. Y ya la campaña agrícola, la gestión 2018, hemos cerrado con 18.2 millones de bolivianos que han sido indemnizados. Fundamentalmente por estos tres fenómenos climáticos, helada, granizada e inundación. Es importante mencionar que el año pasado, por ejemplo, estuvimos en un conversatorio. El INSA, en su rol articulador, nos sentamos con diferentes instituciones públicas y de la cooperación, donde hemos ido delineando cómo iba a ser el comportamiento del clima para esta campaña. Para ir preveyendo acciones. Para este 2019. Para este 2019. Ir tomando acciones y acciones que vayan a apoyar posibles desastres naturales. Y la tendencia era, el Cenami nos lo comentaba, que iba a ser un año un poco húmedo, tendiente a un niño leve, que se va a ir regularizando poco a poco en el primer semestre de 2019. No como el 2018, si no va a ser menos, pero sí empezamos con lluvias, familias que han resultado afectadas en Santa Cruz, en diferentes municipios, en Chiquisaca también. Pero se está trabajando. Están recibiendo esta ayuda correspondiente. Además que se los está capacitando también, ¿no? Para poder prevenir este tipo de situaciones y que se llegue al 100% de la pérdida de los cultivos. Cultivos que también resultan afectados. Maíz, papa, entre varios. Sí. Bueno, cada institución dentro de las funciones que le corresponde viene tomando ciertas acciones. El INSEE en ese sentido ha ido previendo los equipos necesarios, los recursos correspondientes para poder llevar y atender estas demandas y estas necesidades. Es así que, por ejemplo, mira, en esta primera semana que empezamos la gestión, nos han hecho llegar 19 municipios, nos han reportado eventos climáticos. Fundamentalmente, lo que ocurrió fueron heladas, lo que ha afectado. Pero estamos seguros que en los siguientes días esta información es muy dinámica y va a cambiar. Ahora vemos que en muchas regiones del país se están acaeciendo las lluvias, la precipitación. Entonces, nos van a hacer llegar seguramente el exceso de humedad y este número que actualmente son 78 avisos de siniestro los que tenemos oficialmente recibidos, pero que va a cambiar la siguiente semana seguramente con un mayor número de reportes en torno a lo que es el exceso de humedad. La inversión que se tiene proyectada para este 2019 y también se van a realizar conversatorios con diferentes instituciones, con pobladores también, para que sepan cómo deben actuar ante este tipo de situaciones. Mira, son seis años que venimos con el Seguro Agrario. Sin duda, la capacitación y la socialización es muy importante. Por eso te quedo muy agradecido por darnos este espacio y poder informar y socializar lo que es el Seguro Agrario. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro hermano agricultor para que pueda ser atendido? Lo que tiene que hacer... ¿Registrarse? Uno, es registrarse. Actualmente son 124 municipios que se han escrito al Seguro Agrario. Estamos con 230 mil hectáreas registradas. Pero este es un dato parcial porque tenemos un 80% de avance en lo que es la revisión de estos formularios. Cerramos el año pasado en noviembre aproximadamente, hasta noviembre recibimos los formularios. Estamos en pleno procesamiento. Entonces, son 124 municipios los que están considerados para esta campaña agrícola 2018-2019. Y, bueno, venimos trabajando con ellos. Se registraron y ahora lo que corresponde, justamente esta es la etapa crítica, donde nos llegan una mayor cantidad de avisos de siniestro. ¿Qué tiene que hacer? Comunicarse con el gobierno municipal. El gobierno municipal coordina con nosotros para que vayamos a agarrar y hacer la evaluación. Obviamente, es importante mencionar que en la evaluación nosotros nos tomamos un tiempo. Como podemos advertir en muchas imágenes que vemos por los diferentes medios de comunicación, vemos heladas, vemos granizadas, vemos algunas inundaciones donde realmente, por ejemplo, en una granizada tú ves todo blanco y te envían las fotos así. Y dices, uy, se perdió todo. Pero no te olvides de que los cultivos, dependiendo su etapa de desarrollo en la que esté, la magnitud del evento, puede agarrar y verse realmente afectado o no afectado. Vemos que la experiencia nos dice que hay muchos cultivos que pueden recuperar su capacidad productiva. Como que también llegamos a muchas regiones donde vemos que se ha perdido totalmente todo y no tiene sentido llevar adelante una evaluación altamente técnica. Si no agarramos, medimos bien las parcelas, advertimos que no haya producción y el seguro agrario va a indemnizar. Este trabajo técnico es una metodología en la cual ha sido formada por expertos internacionales. Hemos recibido mucha capacitación por hermanos de México, hermanos de Argentina, hermanos de Brasil, hermanos de Perú. Estuvimos hace un tiempo atrás dando y comentando la experiencia boliviana. Por ejemplo, ellos en su seguro agrario que vienen implementando no tienen un registro. Y nos han invitado a nosotros a decirles cómo es aquello. Y este año ellos están cabalmente haciendo un registro para ir cerrando su conjunto infinito. Porque no te olvides que cuando aparece el desastre todos son afectados, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú tomas la previsión de agarrar, registrarte, está cerrando tu conjunto infinito, que es lo que tiene Bolivia actualmente. Eso es importante. Justamente el punto, uno de los puntos que quería abordar. Si bien se hacen conversatorios con diferentes instituciones públicas, también con diferentes municipios, pobladores que viven en estos lugares, todos los años también se hace este tipo de intercambio de experiencias con otros países, donde otros países muestran el interés y poder copiar también el modelo que tenemos, que se ha implementado ya hace seis años, para poder indemnizar y colaborar a todas aquellas familias que viven de los cultivos y que lastimosamente lo llegan a perder al 100%, al 50% a consecuencia de las inclemencias del tiempo. Es importante destacar esto. Años atrás no existía, se perdía y se perdía. Ahora existe una indemnización. Sí. Bueno, es menester indicar que el seguro agrario ha ido generando institucionalidad y presencia internacional. Exacto. Como también nacional. Muchos municipios ya tienen conocimiento de cómo funciona y cómo opera el seguro agrario. Sin duda, algunos compañeros probablemente no conocen muy bien, pero venimos cada año haciendo la socialización in situ con los gobiernos municipales. Eso en el ámbito local, en el ámbito de lo que es Bolivia. En el ámbito internacional es importante destacar que Bolivia en los últimos años ha tenido una presencia marcada. Ha sido invitada a muchos foros internacionales a poder comentar la experiencia. Hemos estado reunidos incluso con compañías de reaseguro para ir viabilizando el tema del seguro comercial. Hemos ido viendo, por ejemplo, experiencias de Perú, como te comentaba, la compañía de seguro es la positiva, que es la más grande allá y que es la que normalmente viene administrando el seguro agrario en ese país. Hemos tenido un intercambio de experiencias de cómo hacemos la evaluación, de cómo se hace la indemnización. Y creo que hay importantes experiencias que rescatamos de ambos lados. Tanto del lado de la experiencia de los hermanos del Perú, como también nosotros compartimos este conocimiento. También hemos estado con los compañeros de Paraguay dándoles las pautas, el asesoramiento para poder encaminar un seguro agrario familiar. Porque es evidente, en la región, hablando ya en la región, en Latinoamérica, hay seguro agrario en muchos países. Pero es un seguro agrario que fundamentalmente ha sido orientado a la agricultura comercial. Y no así a la agricultura familiar. En el caso de Bolivia ha sido muy sui generis, porque se ha empezado precisamente por el sector más vulnerable, por el sector donde muchas veces han cuestionado que no tenía tecnología, que no había gestión del riesgo. Creo que hemos roto paradigmas. Hemos roto paradigmas porque hemos podido advertir que nuestros hermanos agricultores sí hacen gestión del riesgo. La pequeña agricultura sí hace gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque te maneja pisos ecológicos, te maneja variabilidad genética y te maneja fechas de siembra. Entonces, con eso te va agarrando y haciendo frente a diferentes factores climáticos que históricamente les han venido afectando, han venido afectando su producción. Entonces, el seguro agrario viene a hacer un engranaje más dentro de esa ayuda que viene dando el gobierno nacional en diferentes ámbitos. Y que, con acciones como, por ejemplo, el INEAF, ACCESOS, el SENASAC, diferentes instituciones públicas, viene articulando una gestión integral de riesgo, haciendo que nuestras comunidades y nuestros municipios sean más resilientes, que tengan una mayor capacidad de respuesta oportuna ante estos desastres naturales. Y ya para ir finalizando esta gestión, apenas iniciando este 2019, ¿cuáles son los municipios que se han registrado con mayor afectación? Cultivos que se hayan perdido, pero que sí están recibiendo la ayuda. Yuki Saga es uno de ellos, Santa Cruz. Sí, mira, nosotros tenemos, acá tengo, que esto es una lista parcial, es importante mencionarlo, tenemos a San Lucas, que nos ha hecho llegar siete avisos de siniestro, donde nos reportan heladas y granizadas, donde los cultivos son la papa, el maíz y el haba, que han sido afectados. En el departamento de Cochabamba tenemos a Cocapata y Tapacarí. En el departamento de La Paz tenemos a Chacachi, Batallas, Collana, Guarina, Laja, Mocomoco, San Pedro de Curahuara, Viacha, que tiene 17 avisos de siniestro que nos hizo llegar, donde nos están reportando, por ejemplo, que ha sido una helada la que está afectando a la alfalfa, a la papa, a la quinoa y a la cebada. Uno de los más afectados del departamento de La Paz. Es uno que nos ha hecho llegar bastantes avisos de siniestro, ¿verdad? En el departamento de Oruro tenemos a Belén de Andamarca, Caracollo, Chayapata, Pampaoyaga, Soracachi. En Potosí tenemos a San Pablo de Lipe, Espuna. En Tarija tenemos al Puente. Todos estos, es importante mencionar que a principios de año entró un frente frío y afectó lo que afectó ahí fue el helado. Sin duda, esto, en la próxima semana o en estos días, va a variar. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las inundaciones en el departamento de Chuquisaca, ¿verdad? Donde seguramente nos van a hacer llegar los avisos de siniestro. O probablemente, como alguna vez nos ocurrió, que vemos por los diferentes medios de comunicación los desastres naturales y resulta que el municipio no nos avisa, no nos reporta nada. Agarramos el teléfono y les decimos, compañero, tú tienes seguro agrario, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no dan aviso de aquello que es lo que está ocurriendo? Y nos vienen y nos dicen, ah, es que, bueno, esto es más orientado a otro tipo de atención. No a ustedes porque sabemos que ustedes vienen y hacen una evaluación altamente técnica y nos dicen de que no está afectado en un mayor al 60%. Entonces, tiene otro tipo de afectación. Por aquello también hay muchos municipios que no nos han dado aviso. ¿Podemos reiterar cómo pueden inscribirse al seguro? Bueno, básicamente lo que tienen que hacer en esta etapa, porque son tres momentos del seguro agrario, el registro, las evaluaciones y la indemnización. En esta etapa que ya están cayendo los eventos climáticos, lo que hay que hacer es dar aviso al Instituto del Seguro Agrario. Es importante mencionar al respecto, por ejemplo, que en el caso de las heladas y de las granizadas, el hermano agricultor tiene 15 días para dar aviso oficial. Si esos 15 días se pasan, lamentablemente el INSA no va a poder agarrar y atender, no va a poder agendar y no va a poder ir a hacer una evaluación. Entonces, es importante considerar aquello, que hay un plazo para dar el aviso de sinistro. Si el primero de enero cayó un evento climático, hablemos, para dar un ejemplo, una granizada, en el municipio de Quiabaya, en la comunidad de Pacharía, entonces ellos, los hermanos agricultores, el gobierno municipal tiene 15 días como máximo para darnos aviso. Superar ese aviso, lamentablemente no vamos a poder atender el sinistro. Pero eso es algo importante de mencionarlo. Muchos de los agricultores lo conocen, pero sin embargo es importante recordarlo, para que puedan ser atendidos. ¿Cuál es nuestra página web para que puedan acceder a toda la información del Seguro Agrario? Es en www.insa.gov.bo. Ahí van a poder encontrar los teléfonos de nuestras oficinas regionales, de La Paz, de Potosí, de Chuquisaca y de Cochabamba. En el departamento de Santa Cruz estamos atendiendo a través de nuestras oficinas de Cochabamba y de Chuquisaca. Me agradezco mucho el tiempo. Como siempre es importante conocer no solamente los datos, sino cómo se está trabajando, cómo se está ayudando, cómo se está indemnizando a todas aquellas familias que han perdido los cultivos por diferentes factores climáticos. Se ha trabajado durante la gestión 2018 y apenas estamos iniciando este 2019. También se está trabajando y también se está socializando con diferentes instituciones, diferentes departamentos para poder prevenir este tipo de situaciones. Le agradezco mucho. El agradecido soy yo, Lorena, a Avia Ayala, porque siempre nos brinda la oportunidad de poder informar y socializar lo que es el Seguro Agrario Boliviano, un seguro agrario que es en realidad de nuestros hermanos agricultores y que ellos en el marco de sus usos y costumbres vienen también apoyando. Y que es para ellos. Es que es para ellos, obviamente. Ellos lo están cuidando. Los datos y los números lo marcan aquello. Muchísimas gracias. Lo estaremos esperando también en una siguiente oportunidad para hacer el seguimiento y continuar informando a todo el país acerca del trabajo que viene realizando el Instituto Nacional de Seguro Agrario. Muchísimas gracias y nuevamente un exitoso 2019. Muchas gracias, Lorena. Disimilar situación.